A lo largo de la esterea de los videojuegos hemos logrado apreciar aventuras épicas Pero estas aventuras serían imposibles de completar sin aquellas armas que representan la esencia del videojuego mismo Armas tan icónicas que incluso aquellas personas que no están muy relacionadas con el mundo del gaming reconocen al verbo Y es por eso que en el día de hoy vamos a realizar un recuento con 5 de las armas que consideramos más icónicas en el mundo de los videojuegos Heavy Machinga, saga Metal Slug Una metralladora pesada reconocida a nivel mundial por jugadores de distintas generaciones ¿Cómo olvidar la primera vez que usamos esta poderosa arma en una partida siendo tan emblemática? La Heavy Machinga es un arma secundaria de la saga que se nos ha presentado en varias entregas con ligeros cambios Pero de manera general se trata de un arma de fuego capaz de disparar de 4 a 5 balas Aunque cada una de estas balas haga el mismo daño que una pistola Los cientos de munición son ideales para masacrar a todo lo que se mueva con sus disparos angulares Si bien no es el arma más poderosa que podemos encontrar en la saga de Metal Slug Y aunque consuma demasiada munición Cada promazo viene perfecto para derrotar a las tropas del malvado general Morden Espada Mortal, Final Fantasy VII La trascendencia que la saga Final Fantasy ha tenido a lo largo del tiempo nos ha traído aventuras épicas Personajes memorables y armas icónicas Como la más relevante y parodiada de la saga la encontraríamos en la séptima entrega numerada de la franquicia La espada mortal que Claude utiliza en la aventura Entregada a Claude por su amigo Zach Feier La espada mortal es un arma tan reconocida que ya es muy común verla referenciada o parodiada en series y películas Aunque hay que reconocer que una espada de aproximadamente 1 metro con 50 centímetros de puro metal macizo Claro que impone respeto Y digo, esa güeya pesa como 45 kilogramos Además, gracias a una consulta rápida es demasiado probable que Claude pueda usar como espada a alguien que llegue a ver este video Espadas del Caos Saga God of War Si matar a un dios tiene consecuencias, matar a todo el Olimpo es aún más serio Tarea que no hubiera sido posible sin las famosas cuchillas de nuestro espartano favorito Siendo utilizadas por Kratos en God of War, Chain of Olympus, Ascension Y más recientemente en la entrega del 2018 Las espadas del Caos son un par de cuchillas curvas unidas por unas cadenas a los antebrazos del espartano Y si bien Kratos las pierde en su última pelea contra Ares Estas serían sustituidas por las espadas de Atenea Muy similares en cuanto a diseño Pero en cualquiera de las versiones que se nos presenten La sensación de liberar tensión presionando botones a diestra y siniestra para dejar caos y destrucción a donde vamos Lleva a estas espadas tan emblemáticas a conseguir un merecido lugar en este top Hoja Oculta Saga Assassin's Creed El arma emblemática de la Orden de los Asesinos Compuesta por una hoja que salía de unas placas de metal gracias a un movimiento de cuerdas Aunque la hoja recibía diferentes modificaciones a lo largo de la historia de los asesinos Como el cañón oculto de Altair y Blajan O el gancho cuchilla de los asesinos otomanos Hacían más de uno estar dispuesto a perder su dedo anular para tener una de estas Aunque claro, posteriormente Altair en su códice conseguiría eliminar el sacrificio de esta La saga Assassin's Creed es una de las sagas que más ha logrado perdurar con el paso de los años Teniendo seguidores tan apegados a la saga actualmente Como en el lanzamiento de los primeros títulos No importa quien sea el portador de la hoja oculta Ni las modificaciones que se le realizan en cada época El peso y la importancia que la hoja oculta tiene en el mundo de los videojuegos Es lo que la coloca en este segundo puesto Ahora vamos con un par de armas que se quedaron a nada de haber entrado en este top Aquí vienen las menciones honoríficas ¡Suscríbete al canal! Espada Maestra The Legend of Zelda Cuando hablamos de armas icónicas seguramente un sinfín de ellas se nos vendrán a la mente Pero creo que ninguna de ellas tiene tanta importancia e historia como la espada maestra de la saga de The Legend of Zelda La espada legendaria de Hyrule Capaz de repeler el mal y derrotar a Ganondon Una espada larga de doble filo con la trifuerza grabada en la base de la hoja Un arma que no solo guarda un inmenso poder capaz de derrotar a cualquiera que esté unido con el mal Sino también un arma que ha trascendido el tiempo Siendo para muchos de nosotros el arma más icónica en cuanto a videojuegos se refiere Mostrando en cada una de sus apariciones un poder asombroso Siendo un arma tan emblemática que ha sido llevada a otros títulos Como la saga Super Smash Bros Soul Calibur 2 Hyrule Warriors Mario Kart 8 Bayonetta 1 y 2 One Piece Super Grand Battle X Entre otros La historia detrás de la espada maestra Y lo que representa para los jugadores Es lo que en mi opinión hace a esta misma El arma más icónica en el mundo de los videojuegos Espero que el video del día de hoy les haya gustado Ya saben que de ser así recuerden dejar un muy bueno gusto Y compartan con tus amigos para seguir haciendo crecer aún más esta comunidad Y dime, ¿Tienes algún arma que consideres debió haber entrado a este top? Déjala abajo en los comentarios que yo estaré leyendo todos y cada uno de ellos Mis redes sociales las tienes aquí abajo en la descripción por si es que gusta seguirme con el enlace directo a cada una de ellas Y también tienes el enlace directo a mi canal de Twitch en el cual nos encontramos jugando a diversos juegos y hablando un rato los días martes y jueves a las 10 de la noche Así que si quieres unirte un rato para ver que tal está el rollo, pues allí te espero Y por último, pero no menos importante, si no quieres perderte ninguno de estos videos Recuerda suscribirte y activar la campanita Es gracias Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.